Música Hola hola mi hermosa familia de Creando Sabores y Más con esta su servidora Gracias por estar aquí una vez más Sean todos bendecidos, muy agradecida de su presencia en nuestro canal Espero que el contenido de esta receta y el contenido del canal sea de su agrado Bueno hoy tenemos algo muy sencillo, yo lo voy a hacer para el desayuno Pero ustedes pueden hacerlo en casita para, como les he dicho antes Para cuando su estómago se lo pida Hoy tenemos lo que yo le llamo o le voy a llamar una tostada con revoltillo Obviamente la tostada que muchos conocemos, en mi caso, es un pan tostado En otros lugares la tostada tiene otro significado, es otra clase de harina, etc. Pero hoy yo voy a mostrarles como yo hago esta tostada con revoltillo divina Miren, miren lo que vamos a necesitar Vamos a necesitar la base principal de la receta Va a ser la tortilla de maíz Miren, esta tortilla de maíz es la que yo voy a utilizar Vamos a necesitar, esto es margarina Pero si tiene mantequilla la puede utilizar de igual forma Un huevo Tengo aquí un cuadrito de el queso cheddar Que lo vamos a utilizar en unos minutos Tengo aquí cebolla picadita porque esto es para una persona Cebolla picadita Y tengo aquí en esta esquinita unos pedacitos de queso De, perdón, de jamón de pavo Que yo piqué en esos, en esos slices, en esas lasquitas pequeñitas Entonces en la parte de atrás, perdón, en la parte de atrás tengo sal Con eso voy a sazonar el huevo Y tengo aquí, si lo tienen lo pueden usar Si no lo tienen simplemente con mantequilla Le van, al momento de que yo voy a usar esto Usted puede usar la mantequilla Esta es mantequilla de spray Entonces, que es lo primero que vamos a hacer Lo primero que vamos a hacer es cocinar el huevo Vamos a buscar un recipiente El que usted tenga O sea, yo en mi caso voy a coger este recipiente Y vamos A cocinar A cocinar no Vamos a preparar Que es batir Nuestro huevo Vamos a batir nuestro huevito Lo echamos aquí Y vamos Déjenme buscar un tenedorcito pequeñito Como es un solo huevo es más fácil con el tenedor Ok Vamos a coger con el tenedor Y vamos a batir nuestro huevo Vamos a echarle una gotita de sal La que usted crea razonable Y vamos a echarle una gotita De leche La leche no se la mostré junto con todos los ingredientes Porque es opcional Con eso quiero decir es que si usted no quiere utilizar la leche No la tiene que utilizar Simplemente puede dejar Eso así solito El huevo Le echamos Una gotita de leche Yo voy a utilizar esta De 2% Una gotita de leche Volvemos a batir Para mezclar el huevo Por la leche Y la sal que le echamos Ok Ya una vez habiendo batido bien nuestro huevo Vamos a pasar a la estufa A un saltencito que tengo preparado Para comenzar a preparar nuestro huevo Ok Ahora tengo ahí mi saltencito Que ya se está precalentando Vamos a coger la margarina Yo voy a picar un pedacito de la margarina Pedacito como este Y lo voy a poner dentro De el salten Para que se vaya derritiendo Si no tienen Simplemente eso es para que le de Uno Un toquecito de sabor Muy rico Que le da Y segundo Para que no se nos vaya a pegar Yo le echo la mantequilla Porque huevo y repito Me da Un resultado muy bueno Yo le echo a ustedes Revoltillo en otras ocasiones Y yo siempre le echo mantequilla Pero si no la tengo Pues entonces le echo algo Que no vaya a pegarse Entonces Ayudamos al proceso Como siempre les he dicho Para que no se nos vaya a A secar Uno y segundo Para acelerar el proceso Y se derrita la mantequilla Y ya una vez Se derrita la mantequilla Así está bien Vamos a echar Nuestras De aquí de nuestro platito Vamos a echar nuestra cebolla Ok Vamos a echar nuestra cebolla Para cocinar Ir cocinando la cebolla Para que al menos vaya perdiendo La textura Gruesa Y se ponga transparente O blandita Esto como les dije Usted lo puede hacer Para cualquier ocasión Yo lo voy a hacer Para el desayuno Pero esto se puede utilizar Este platito O este O este Aperitivo Como ustedes les quieran llamar En la categoría Que ustedes Los quieran poner ¿Verdad? Porque como yo siempre Les he dicho Lo que a mi me gusta Para el desayuno A usted le puede gustar Para la cena Eso es muy Muy real Ok Muy bien Ya usted ve que Vamos a bajar el fuego Ya está comenzando A hacer su albor Bajamos el fuego ¿Para qué? Para que no se nos vaya A secar la mantequilla Porque esto es muy importante Esto yo se lo he enseñado A ustedes en el revoltillo Que le hice anteriormente Yo Me gusta que el revoltillo No quede muy seco Sino que quede un poquito Mojadito Y para eso La mantequilla No se me puede secar Ok Ahora Vamos a echar La mitad O un poco más De la mitad De los jamoncitos Vamos a dejar Esos pedacitos Nada más Y vamos a Saltearlo Junto con la cebolla Y la mantequilla Ok Voy a picarlo Un poco más pequeño Aquí mismo Con la misma espátula Y lo siguen salteando Para que cojan El sabor De la cebolla La mantequilla Y a la misma vez El fuego Que no esté alto Para que no se le vaya A secar la mantequilla Perfecto 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 Estos jamones Ustedes saben Que está cocinado El jamón Este jamón Es jamón de pavo De sándwich Lo que usted le echa Al sándwich Ese es el jamón Que estoy utilizando Que sabe que está Cocinado Que se puede comer Ahora Que vamos a hacer Vamos a echar ahora La mezclita Que tenemos aquí De nuestro huevito Volvemos a mover Y la echamos Muy bien Vamos a sacar Todo lo que queda aquí Para que no Se quede nada Y tan pronto Echemos nuestro Revoltillo Allá adentro Déjenme bajar Un poco más La cámara Tan pronto Echemos el revoltillo Allá adentro Para que no se haga Una tortilla Y queremos que sea Revoltillo Inmediatamente Vamos a mezclar Voy a subir La temperatura A fuego mediano Ok Muy bien Vamos a cocinar Nuestros revoltillos Chévere Ok Tenga en mente Que ahora Vamos a Cocinar Las 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 tortillas De maíz Pero para eso Vamos a esperar Que el revoltillo Un minuto O menos Que el revoltillo Ya usted vea Que comience A tener la textura De Más seco Que hemos dado Ok Me gusta Que quede Mujadito Pero obviamente Que esté Cocinado Ahí lo vamos A dejar Vamos a dejarlo Bien bajito Bien bajito Lo más bajito Que tenga su estufa Y vamos a buscar Nuestra planchita Vamos a pasarla Vamos a pasarla Para aquí Para poner Nuestra tortilla Ok Muy bien Ya tenemos aquí Nuestra planchita Esta es la que yo voy a utilizar Entonces Ella se está Obviamente Precalentando Vamos a poner La tortilla Ahí Ok Observen bien En esta parte Vamos a mover Nuestro revoltillo Que está bien Bajito Usted ve El detalle De ponerlo Bien bajito Es que no se nos pega Y yo le voy a dar Una sugerencia A todas esas personas Que están viendo La receta Cuando usted va a hacer Un revoltillo Este material Revoltillo O muchas Muchas comidas Este material Del sartén Este material Del sartén Es un material Que no se pega Al menos No se pega mucho Y Es muy bueno Es muy bueno Y entonces Por esa razón Yo lo recomiendo A mi me gusta mucho Utilizar Yo tengo varios De Varias Utensilos de cocina Con ese material Y es muy bueno Ok Mis amores Ya tenemos aquí esto Ya se está Precalentando Vamos a subir Un poquito el fuego Que esté a fuego Mediano alto Entonces Antes de que eso Comience a Hacer su trabajo Finalmente Vamos a Con el Con el spray Yo le quiero Echar encima Antes De que se ponga Durita No mucho Sino un poquito De la mantequilla En este momento Si usted No tiene El spray Usted va a hacer Lo que va a hacer Es que va a coger Una cucharita Una espátula Lo que tenga Y va a coger Mantequilla regular Y se la va a pasar Así por encimita No exageradamente Porque entonces No le va a quedar Durita Pero si Una gotita Cosa de que tome Ese Ese sabor Así que Vamos a esperar Que Se endurezca Vamos a esperar Que se endurezca Para añadirle El revoltillo ¿Por qué esperar Que se endurezca? Porque si lo echamos Ahora La Humedad Lo mojadito Del revoltillo No va a hacer Que la tortilla Se ponga dura Tan rápidamente Al contrario Esto lo que va a hacer Es que va a absorber Ese mojado Del revoltillo Y la tortilla Probablemente No le quede durita Como yo quiero Que quede Para que usted vea Como queda Finalmente Por eso le llamo Tostada Así que Vamos a esperar Hay unas tostadas Que yo sé Que lo van a mencionar Y eso es Cierto Hay unas tostadas Que venden Que son mexicanas Que son duras Digo mexicanas Porque realmente Ahí es que las conseguimos En las tiendas mexicanas Son como Asgo parecido Como esto Pero es durito Esto es la La tortilla dura Y esa Si usted quiere utilizarlo Con esa Fantástico también Pero Yo hago esto Con esto Y es divina Porque esta tiene La textura Que se pone durita Y también suavecita Delicioso Ok Ya usted puede ver Usted puede observar Usted puede observar Que ya va haciendo Unas burbuitas Hacia arriba ¿Verdad? Lo puede ver Mire Eso significa Que ya va poniéndose Dura La tortilla Entonces obviamente Yo voy a bregar Con mis manos Está limpia Y usted puede ver Que están duritas ¿Verdad? Entonces ¿Qué hacemos? Lo que vamos a hacer es Mire lo que vamos a hacer Vamos ahora Ya una vez Se ponga durita Vamos a asegurarnos Que así sea ¿Sí? Se está poniendo durita Vamos a esperar Que se ponga Un poco más dura Ok Ok Entonces ahora Ya como está durita Le vamos a pasar Solamente Esto es Lo que vamos a hacer Ahora es una pasada Mire Vamos a darle vuelta Porque no queremos Que se nos seque La mantequilla Vamos a darle vuelta Usted ve Ese colorcito Significa que está Durita ya Vuelta Una pasadita Unos segunditos Nada más Tal vez unos 10 segundos Para que Para que se cocine Esa parte de ahí Vamos a esperar Perfecto Ya Eso es todo Ok Lo ve No se lo secó Ahí usted puede ver La mantequilla Y entonces Lo dejamos ahí El resto de tiempo Para que termine De coger la textura Durita Para poder añadirle El revoltillo Ok Muy bien Ya Le apagamos Al fuego Al revoltillo Y vamos a coger Nuestro sartén Vamos a acomodarlo Lo ve que no se secó Porque estaba bien Bajito Y eso Eso dio Un buen resultado Entonces Vamos a coger Déjeme buscar Algo más hondito Una espátula Más gordita Más hondita Perdón Para poder sacarlo Y que quede en el centro Vamos a ponerlo En el centro De la tortilla El revoltillo Mientras su estufa Sigue prendida Porque se está Poniendo gruesa Más durita Más tostadita La tortilla Ok Se le pone El huevo La cantidad Que usted quiera Mire que rico Se ve esto Delicioso Ok Muy bien Entonces Siguiente paso Vamos a coger Nuestros pedacitos De jamón Mire Estos pedacitos De jamón Yo se los voy a poner En pedacitos Encima Ok Y mire Porque eso Lo estamos echando Ahora Las manos limpias Recuerden Para que las Las personas No digan Pero las manos ¿Por qué te metes ¿Por qué metes Las manos Dentro de la comida? Están limpias Y estoy cocinando Para mí Para mi familia Ok Ok Entonces Ahora vamos a Coger el queso Mire bien Vamos a coger Un Lo que Lo que usted Raya el queso Y vamos a echarle Queso encima Este queso Es muy rico Y por esta razón Mire Yo se los recomiendo Este es el queso cheddar Que viene en barrita Lo voy a poner ahí ¿Verdad? Ahora vamos acá Y vamos a hacer El mismo paso Mire que delicia Mire que delicia Ok Ya Y una vez Haga alcanzado La cantidad De queso Que usted quiere Ya lo deja ahí Y entonces Ahora lo baja Bien bajito Bien bajito Bien bajito Hasta que usted Vea que su queso Ya está derretido Que de hecho Ahí donde está Ese nivel Está perfecto Está perfecto Porque el queso Se va derritiendo A medida Que el Haga contacto Con el huevo Ahora la vamos a sacar Vamos a ponerlas En un platito Mis amores Y aquí están Nuestras tortillas En forma de tostadas Con revueltillo Mire que bellas Están Vamos a darle vueltita Vamos a modelarlas Mire que linda Y mire lo que les quiero decir Al Yo llamarle tostadas ¿Por qué? Porque mire La tortilla Está dura Usted ve Está dura No está Ya Blandita Está dura Mire ese quesito Encima Que rico Como se nos derritió Dentro De ese huevo Oh my god Y entonces Esto que le voy a mostrar Ahora Es algo que yo hago Me encanta Ustedes saben Que faltaba algo Lo vieron en la portada Y es opcional Si usted no quiere echarle No lo haga Pero yo sé que mucha gente Le va a gustar Y es Esto La crema agria Yo le voy a echar Una gotita Encima Acuérdense que Si no le gusta No lo tiene que hacer ¿Ok? Vamos a echarle Una gotita encima Para Para rematar Una gotita No mucho La persona que usted Le va a servir No le gusta No le eche Solamente le echa Si usted le gusta Ay Pero mire Para donde se me fue Vamos a echarlo En el centro En el centro Ok Muy bien Eso va a ir poco a poco A derretirse Encima de De eso Es una gotita Lo que yo le he hecho No le he hecho mucho Pero mire Que Delicia Entonces eso Cuando usted solo va comiendo Usted viene Y va echando Poco a poco Mezclando Ese Ese Sour cream Esa crema agria Encima De el revoltillo Mis amores Y eso es Una Delicia Una Delicia Así que Princesitas Y amigos Espero que este Esta recetita Este tip Esto Sea de su agrado Estamos ahora En casa La mayoría del tiempo Y a los niños Le gusta Que uno le haga Cosas diferentes Algo que Tal vez Uno lo puede hacer O está acostumbrado A hacerlo de una forma Lo puede hacerle otra Vamos a utilizar Otro ingrediente Vamos a utilizar En vez de pan Vamos a utilizar La tortilla Y así Y le añadimos Algo diferente Y ellos lo encuentran Muy interesante Espero que sea de su agrado Si así ha sido Regálame su dedito arriba Que indica like Eso me gusta Gracias Gracias por estar aquí Gracias por combatir conmigo Los quiero muchísimo Les envío muchas bendiciones Muchos abrazos Y recuerden lo que siempre les digo Sonreír ante cada situación Vamos a ser positivos Y sobre todas las cosas Agradecer a nuestro Padre Celestial Por todas las cosas Que nos regala Los quiero mucho Mis amores Bye Bye